Estamos este jueves 22 en el Teatro Sarmiento, a las 15.30 abre sus puertas el Teatro Sarmiento para la inclusión, para una puesta en escena, junto al ballet Sembrando ilusión, el ballet estable de la Municipalidad de la Capital, junto a Academia de Danza de Invitados, artistas invitados a poder mostrar esta tierra mística, encuentro de danza y de almas salvajes. Es una puesta en escena con inclusión, con no solamente distinta música, que envuelve a esta herramienta que tienen las personas con discapacidad para vencer muchas barreras, para poder expresar sus posibilidades. Va a ser una tarde mágica y de muchas emociones. ¿Cuánto tiempo más o menos va a durar este espectáculo? Dura entre 45 minutos, una hora. Está destinado a todo el público. ¿Cuántos artistas en escena van a ver? En total son 60 bailarines, entre ellos artistas con distintas discapacidades, y bailarines de tres escuelas de danza, de tres academias de danza. Bien, eso es muy importante también que se reúnan todos para llevar a cabo este espectáculo mágico, como vos dijiste. Esa experiencia, tanto para nosotros los dueños de casa, que es el Sembrando Ilusiones, y para los invitados, es muy, pero muy valioso ver las caras de felicidad y alegría que tienen cuando compartimos nuestra experiencia, nuestros conocimientos, unimos nuestro conocimiento y se hacen cosas maravillosas. En cuanto al evento que se va a dar en el Teatro Sarmiento, ¿hay que pagar entrada? Es totalmente gratuito. Es un espacio que ofrece la Municipalidad de la Capital junto con el gobierno de la provincia. Nosotros pertenecemos al área de desarrollo humano y de inclusión. En este momento, la licenciada Gabriela Brizuela, nuestra directora, está al pie del cañón con nosotros, acompañando día a día los ensayos, con cada detalle, que eso también hace que esto sea algo maravilloso.